Malditas putas, malditas hermanas, malditas madres, malditas monjas, malditas lesbianas, malditas evangélicas, travestis, católicas, cristianas, malditas madrastras, malditas infieles, malditas esposas, novias, amantes, amigas, malditos padres en lugares del infierno, malditos psiquiátricos que condenan al Omnipotente, malditos los sepulcros donde almacenan los hombres y mujeres degollados, malditos papas, malditos curas, malditos ateos, malditos musulmanes, malditos hermanos, malditos mendigos, malditos doctores, psíquicos, psicólogos, loqueros, drogadictos, callejeros, hippies, metaleros, malditos demonios, humanos, ángeles, malditos pobres, ricos, políticos, meditan, los seres, sin juicio, sin horario, los malditos mueren, las puertas de la vida se cierran, a los malditos, Adán y Eva, malditos santos, los seres que nos sienten la vida, con bofetadas al pecho, sin alma, maldito poeta, los putos, sin huevos, sin egos, santos, los hijos de Lucifer, que poseen los cuerpos sin dios, malditos los niños de las calles que subastan sus carnes indigentes, sin huesos, malditos los ladrones que roban el pan de los condenados al cáncer del cigarro, malditas las pajas a nombre de los intelectuales cuerpos, malditos los sueños secos, malditas las campanadas del apocalipsis que condena a los creyentes de cera insuficiente, maldito sida, alcohol, sexo, marihuana en las manos malditas, los bailarines, deportistas, electricistas, meseros, arquitectos, profesores, ingenieros, astrónomos, maldito Gisbert, maldito Rambó, maldito Berlín, maldito Baudelaire, maldita Pizarni, maldita Storni, maldita Parra, maldito Anderson, maldito Larry, maldito Morrison, maldito Blake, maldito Cassidy, malditos los muertos vivientes que meditan los cerebros guardados, malditos influyentes que condenan a la fosa del cadáver con cráteres lunares y ondulaciones, será condenado a la horca de la vida infame, maldita muerte que describe los ojos vendados por una televisiva, malditos los artistas que subastan los desvalidos psicodélicos, maldita la vida que no es suficiente. maldita la vida que no es suficiente.